Muchas gracias. Bueno, como dice Vero, mi nombre es Lupita Arbizo. Yo radico en Oklahoma City. Soy mamá de dos niñas, una de 18 años y otra de 13 años. Y sí, como dijo también Vero, este es mi tercer intento de hacer el ayuno. Y la verdad, se me ha hecho bien difícil. Es bien difícil. Y si es cierto, no soy yo, es Jesús que vive en mí porque yo solita, por mis propias fuerzas, no puedo. ¿Cómo llegué al ayuno? Llegué porque ya no encontraba salida. O sea, yo fui bautizada en la fe católica, pero muy niña asistimos por varios años a una iglesia pentecostal. Entonces, yo me crié en una iglesia pentecostal. Entonces, cuando llegamos a Estados Unidos, buscamos una iglesia pentecostal, pero no nos gustó. La verdad no recuerdo, pues estaba más chica, no recuerdo bien. Ya no fuimos, mi mamá ya no nos llevó. Después de eso, mi mamá empezó a ir a la iglesia católica otra vez, pero la verdad que para mí no era muy importante la iglesia, no era muy importante, pues nada, nada de la iglesia. Aunque sí recuerdo que participaba en catecismo, eso hacía catecismo y esto, pero bueno. Bueno, ahorita más adelante les voy a platicar un poquito de eso, pero a mí me gustaba siempre cantar. Entonces, nosotros estábamos en un grupo de música por muchos años. Llegamos a hacer televisión, radio, entrevistas, todo muy padre, ¿no? Pero una vida muy, pues ahorita, ahorita lo veo así, una vida muy triste, la verdad, en comparación a la alegría y el gozo que te da Jesús. Bueno, me casé, tuve a mis dos princesas, me divorcié, pues un mal matrimonio me divorcié, duré mucho tiempo sola, pero yo siempre deseaba tener hijos, ¿no? Y es muy importante lo que nosotros deseamos, porque lo que nosotros deseamos muchas veces no es lo que Jesús quiere. Entonces, ahí es donde hay que dejarse en la divina voluntad y es lo que he estado aprendiendo ahora con el ayuno. Y, bueno, fue muy difícil siempre, como yo quería tener hijos, yo quería tener familia, pues en esa búsqueda del amor y todo, caí en relaciones no sanas. Este, bueno, una larga historia que la voy a resumir rápido. Este, duré seis años sola, pero en esa búsqueda, ¿no? Buscando algún novio o alguien, yo me quiero casar, yo quiero tener hijos, lo que yo quería. Bueno, este, cuando me divorcié, pues también se terminó ese grupo, todo, 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 yo caí en mucha depresión. Muy importante esto, también ahorita les cuento, porque aquí es donde entra el ayuno. Bueno, desde los 13 años que yo recuerdo más o menos, yo siempre sufría depresión y esa tristeza que me daba, yo no sabía que era depresión, pero bueno, este, ya pues en esta búsqueda de buscar el amor, que el verdadero amor, pues aquí, ahí está, pero yo no sabía. Yo humanamente, mi carne buscaba ese amor en un hombre, ¿no? Hace un poco más, no, hace un año, un poquito más de un año, me casé, fue una muy mala decisión, la verdad, una persona emocionalmente muy dañada. Bueno, pasó el tiempo, yo empecé con muchos dolores de abdomen, que yo no sabía de dónde venían, pues era muy difícil. Pasó un tiempo, este, este hombre me dejó, sufrí mucho y yo buscando, tratando la manera de que volviera a mí, ¿no? Y todo esto, la ex esposa de él es una persona muy, muy difícil, muy difícil, este, he logrado perdonar, pero muy, muy difícil fue ese momento. Este, yo seguía con esos dolores en el abdomen, no sabía por qué, fui al doctor, porque me empezó, duré cinco meses, más o menos cinco meses con sangrado, que yo no sabía el sangrado por qué. Iba, ahí va el doctor, me decía, estás bien, me checaban de una cosa, me checaban de otra, todo está bien, tus hormonas están bien, ovarios, matriz, todo está bien, no había nada que, nada malo, me decían, bueno, a lo mejor estás entrando en menopausia, pero estás muy joven para eso, entonces eso no es, bueno, no hallaban. Y yo, pues, desesperada, esto también muy importante, ¿no? Siendo ya católica, practicante, ¿no? Ya tengo ocho años en la, en la, en la iglesia, tratando de practicar, pero haciendo siempre mi voluntad, no haciendo lo que, lo que Jesús, este, lo que Jesús quiere, lo que Jesús quería de mí, siempre mi yo, mi ego, ¿qué quiero yo? ¿qué deseo yo? Ese sangrado no paraba, no paraba, yo ya no sabía qué hacer. Un día, orando, me hinqué, me arrodillé, le dije al Señor, Señor, ayúdame. Puse un audio de sanación, en el momento que, que ese audio decía, este, reprendo todo hechicerí, todo hechizo, todo embrujo contra, contra mí, contra mi familia, en ese momento yo sentí algo en mi, en mi abdomen, no era como una bolita, yo me puse mi mano en el abdomen, y en ese momento se me vino reflejada la cara de la, de la, de la ex, del que, del que fue mi, mi esposo, ¿no? Este, este, entonces, en ese momento yo supe que mi mal venía de ahí, ella, ella hizo muchas cosas contra mí, yo tuve que, que protegerme también con la ley, porque era una cosa tremenda, ¿no? Este, después de eso, yo me puse mucho en oración, le hablé a personas de, de la iglesia donde yo iba, o amigas que yo sabía que oraban, que rezaban el rosario, para que me pusieran en, en oración, que hicieran intercesión por mí, y gracias a Dios, este, eso, 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 este, se paró, el sangrado paró. Ah, pero, ¿qué pasa ahí, no? Como yo preguntaba, ¿qué puedo hacer esto? ¿Me está pasando esto? ¿Qué hago? El sangrado, tal. Hubo una persona que me dijo, oye, Lupita, ¿no te estarán haciendo algo? Dice, yo pienso que aquella mujer te hizo algo. Mira, yo conozco a una señora, que esta señora te puede, te puede, este, leer las cartas, y te puede decir, yo sabía que eso estaba mal, ¿ok? Y no caí, pero en mi mente, dije, venganza, venganza, señores. En ese momento, yo le dije a la señora, no, 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 o sea, yo no creo en eso, pero mi mente pensaba, venganza, ¿qué pasó ahí? Me vuelve el sangrado, me vuelve el sangrado, entonces, ahí ya el señor estaba trabajando en mí, ¿qué tenía que hacer yo? Pedir perdón, ¿por qué? En primer lugar, porque yo sabiendo que estaba mal, casarme con alguien, sin estar casada, casada por el civil, sin estar casada por la iglesia, estaba mal, ya eso, ya estaba mal. ¿Qué hice yo en ese momento? Rechacé a Jesús, y me fui, tras de un hombre, ¿ok? Eso lo comprendí, después, fue muy duro, fue muy difícil el darme cuenta, del mal que había hecho yo, yo estaba pensando, me hicieron un mal, me hicieron, pero no, muchas veces es porque nosotros, abrimos puertas, al mal, bueno, ya buscando, yo, yo, yo decía, yo no puedo seguir así, yo, hay algo que tengo que hacer, porque yo no puedo, seguir, tras la búsqueda, del amor equivocado, señor, ayúdame, ¿qué hago? necesito hacer algo, entonces, escuchaba que era bueno ayunar, que había solo demonios que se iban, con ayuno y oración, bueno, este, pues, y acá va lo, acá va lo, lo interesante, ¿no? Este, a mí me gusta mucho el ejercicio, por ya casi siete años, he trabajado en lo que es la nutrición, no soy nutróloga, este, pero vendo productos de nutrición, hago ejercicio, me ha gustado mucho el ejercicio, desde que estaba muy niña, y este, bueno, yo un día me puse a hacer ejercicio en mi casa, y dije, bueno, ¿qué voy a poner música? Ay, no voy a poner, a ver en YouTube que me encuentro, y encontré un video de, de la misión Rúa sobre el ayuno, y en lo que yo hacía ejercicio, yo estaba escuchando el video, del testimonio, se me hizo muy interesante lo que dijo, me tocó, dije, bueno, el ayuno, pues, a veces es lo que yo, es lo que necesito, para, para, este, sacar todo lo que traiga, todo lo que yo tenga, y dejar que Dios entre en mí, y bueno, este, pero 40 días se me hacía mucho, yo 40 días no, este, bueno, ahí seguí buscando, este, videos, y para informarme más, dije, ok, voy a, voy a ayunar, encontré otro video que decía que ayunes, que la Virgen nos dice que ayunes, miércoles y viernes, a pan y agua, bueno, voy a intentarlo, este, pues, ¿qué pasa? que lo intento, y el primer día me sentía terrible, me dolía mucho la cabeza, me dormí, me dormí como desde las 4 de la tarde, hasta el día siguiente, como hasta las 9, yo decía, esto está mal, aquí hay algo malo, yo no puedo estar así, yo no puedo dormir tanto, me voy a enfermar, no sé qué, no sé cuánto, bueno, así, así hice el ayuno, me levanté, con mucho dolor de cabeza, mareada, yo decía, esto no puede estar, esto no puede estar pasando, me fui a la misa, dije, tal vez yendo a la misa se me pasa, pero fui a la misa, y no, el dolor de cabeza seguía, seguía, y dije yo, no, esto, algo está mal aquí, o tal vez, este, están engañando a la gente, porque este, esto es del ayuno, no, pues no, no, no lo hice, ese fue mi primer intento, después volví a intentar el ayuno, esa vez sí logré cuatro días, y lo volví a intentar, porque escuché, el testimonio del padre Claudio, donde él dice que, que el señor en el primer día, le regaló mucho sueño, pero cada vez sí dije yo, pues yo estaba llorillo, llorillo diciendo, ay señor, perdóname, me enseñaste lo que era el ayuno, pero yo no lo quise, una vez más, te volteé la cara, y la espalda, y te rechacé, bueno, pues, seguí ayunando, miércoles y viernes, miércoles y viernes, y así, ya llevo, pues casi, dos meses, tres meses, haciendo esto, en este tiempo, también, gracias a Dios, en una misa, Dios me dio, ese sentimiento, que sentía, cuando me iba a llegar, una depresión, las depresiones, a veces me duraban, hasta un mes, y se me quitaban, y yo decía, pero, ¿por qué me siento triste? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene eso? Aparentemente, toda mi vida estaba bien, y era, era, era algo muy, muy triste, bueno, este, pasa eso, y yo estoy en la misa, y el Señor me, me, me permite sentirme, otra vez, como me sentía, cuando me, me deprimía, inmediatamente, siento muchísima alegría, y, y, y fue como que una película, en un medio segundo, pasó por mi mente, y me dice, nunca más, te vas a volver, así como te sentís, nunca más, vas a sentir, esa tristeza, esa soledad, nunca más, en ese momento, el Señor me sanó, de ese deseo, de, de casarme, ese deseo de, de tener hijos, ese deseo de que no, ah, fue, fue algo hermoso, hermoso, eh, fue un regalo, grandísimo, ¿no? Y, y haciendo nada más el ayuno, de miércoles y, y viernes, entonces, yo decía, yo tengo que intentar el de 40 días, yo tengo que intentarlo, tengo que hacerlo, bueno, este, lo intenté, y, pues, ahorita voy en mi doceavo día, en estos doce días, han pasado muchas cosas, cada día es, es un, diferente, hay días que, paso con mucha aridez, no tengo ganas de llorar, este, hay días que, duermo mucho, hay días que tengo mucha energía, no sé, estoy en un sub y bajas, pero simplemente estoy abandonada, a la voluntad, de nuestro Señor, algo muy, no quiero decir, este, algo que, bueno, es inexplicable para mí, ¿verdad? Es inexplicable, porque yo ayudando a personas, a subir de peso, a bajar de peso, a estar saludables, a nutrirse, todo eso, bueno, yo, por curiosidad, en mi sexto día, me pesé, voy a ver, voy a ver cómo, cómo anda mi peso, dicen que bajas mucho de peso, voy a ver, voy, me peso, el peso no me importaba mucho, pero yo, yo, yo pensaba que mi músculo iba a estar muy bajo, ¿no? Porque cuando no comes proteína, bueno, eso era mi pensamiento, cuando no consumes proteína, tu masa muscular baja, ¿sí? Entonces, esa era también una de mis cosas, que yo pensaba para hacer el ayuno, bueno, ¿cómo voy a hacerle? Comiendo puro pan, no comiendo nada de proteína, me voy a quedar sin músculo, y si el músculo es el que protege las coyunturas, los huesos, ¿cómo? Para mi sorpresa, mi músculo estaba, super alto, muy alto, para una persona que no está haciendo ejercicio, y no está comiendo bien, ¿verdad? Bajo, ante mis ojos, este, mis ojos humanos, y pecadores, eh, y, y yo, wow, yo me quedé así como que llorando, y dando gracias a Dios, Señor, eres grande, todo lo puedes, todo lo puedes, y, fue increíble, fue increíble, eh, ahorita, se puede decir, mi músculo está en 28%, lo normal, es entre 24 a 29, ok, lo más alto que había tenido por ahí, era un 26, haciendo ejercicio, y comiendo proteína, así que, esto es un verdadero milagro, no, no me importa mucho, eh, quedó, quedó, quedó atrás, pero, eso, eso es muy importante, porque, cuando la gente piensa, es que, haciendo el ayuno, no voy a poder hacer ejercicio, mi masa muscular, no, 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 les digo que, hay días donde, yo tengo muchas ganas de irme a correr, y hacer ejercicio, hacer cosas, y me siento tan animada, y tan, este, y hay otros días donde, no más quiero dormir, y digo, Señor, yo creo que me quiere sanar, me voy a dormir un ratito, esto pasa, otras cosas, otros regalos, muy, muy hermosos, que Dios me ha dado, pues, son dos cantos, en lo que va del ayuno, eh, el Señor me ha regalado dos cantos, uno de ellos, fue cuando, estaba en el Santísimo, eh, y fue algo hermoso, a mí me gusta mucho escribir, eh, canciones, y hacía tiempo que, por más que yo pensaba, voy a escribir algo, voy a, esto, voy a, no, no se me venía nada a la mente, y esto realmente, ha sido, increíble, eh, pues, ah, les, les cuento, hay mucho más, pero, hasta ahí lo voy a dejar, eh, y les voy a cantar un poquito, de una de, de los cantos, que, que el Señor me inspiró, y que, todavía no le he puesto música, vamos a, vamos a ver también esto, el Señor que nos inspira, porque, ahorita estoy, abandonada totalmente a la voluntad de mi Señor, que quiere Él de mí, que quiere Él para mi vida, eh, si Él me quiere así, soltera, solita, con mis hijas, disfrutarlas a ella, estoy perfectamente, eh, estoy feliz, no siento esa tristeza que sentía, no siento esa soledad que sentía, ese miedo, de que yo decía, cuando esté viejita, yo no sé si voy a llegar a mañana, y yo ya me ponía a pensar, cuando esté viejita, y esté sola, y quién me va a cuidar, y todas esas cosas, que, ya ahorita no están, gracias a Dios, no están, y, y este, bueno, dice, el canto así, alégrate, tu día llegará, mientras tanto, recuesta tu cabeza, en el corazón de Jesús, Él te dará alivio, Él te dará la paz, ten fe y no temas, que el Señor tu Dios, contigo, contigo está, alégrate, si sufres, alégrate, si cansado vas, alégrate, que el Señor tu Dios, en ti se complace, alégrate, y espera, tu recompensa, grande en el cielo, bueno, bendiciones de la divina voluntad, gracias, y, hagan el ayuno de 40 días, oren por mí, para poder, terminar, con la divina voluntad, con la divina voluntad, con la divina voluntad, con la divina voluntad, con la divina voluntad,